¿Buscan gente dispuesta a luchar por México? Yo no tengo miedo de luchar. Veamos, ¿y usted quién demonios se cree que es? ¡Qué palabra tan fina! ¿Qué quiere decir que se hace rico con el sudor de los demás? Oiga usted, no me va a echar a la calle como si fuera un bicho. Le voy a cortar esa lengua tan bien educada que tiene amigo, y se la voy a echar a los cerdos.